Música ¡Vamos! y eso es la maíz de la iglesia y ahora, vamos a ver el testimonio en el batón, vamos a ver el Señor Jesús nos va a considerar que es el gran maestro entonces, no vamos a ver el maestro pero vamos a ver el gran maestro vamos a ver el Señor pero vamos a ver el Señor del Señor aleluya entonces, Jesús nos va a considerar 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 o esole que Dios nos va a considerar nadie Between quien nos va a considerar quien nos va a considerar es un gran maestro Rafael a usted que ind uneven la iglesia es la« contexta Medien y a mis Dude a sus cursos y a su prend amplitude tres No se puede decir, nosotros pasamos del sistema de economía, pero nosotros es no así. Entonces es una experiencia más popular en el Estado. ¿Dónde está mi amor? Sí. ¿Es nuestro país? Sí. No nos escuchamos. Si fuí la persona de nosotros ahora. Si fuí la persona de nosotros. No lo de Montaña. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!